Muy buenas, estás en GabiTutos. En este vídeo vamos a ver las mejores cuentas remuneradas infantiles o mejores cuentas de ahorro infantiles para niños que ofrecen también ese interés positivo que te dan ese dinero extra por mantener tu saldo en ellas. Vamos a ver el top 3 principalmente, para ello nos basaremos en la web de quelisto.es. Recuerda que este tipo de vídeos son vídeos informativos de opinión, no una recomendación. Bueno, dicho eso vamos a empezar con la primera cuenta, la cuenta junior de MyInvestor. ¿Cuáles son las ventajas de la cuenta junior de MyInvestor? Pues bueno, por un lado tienes hasta un 2% de interés anual de los depósitos que tengas durante 12 meses, durante el primer año. Tampoco hay comisiones en esta cuenta extra, ni nada del estilo de mantenimiento ni nada. Y puedes hacer transferencias gratuitas, sobre todo dentro del espacio económico europeo. Aquí tenemos más información sobre la remuneración de esta cuenta, que es lo que comentábamos principalmente en este vídeo. 2% máximo de interés inicial durante los 12 primeros meses y después del plazo inicial se mantiene en 0,3%. El mínimo interés inicial, según los requisitos, es 1,25, lo cual también está bien. Y el mínimo interés a partir de ese plazo es 3%, por lo tanto siempre es 0,3% después del primer año. La mínima cantidad remunerada es 1€, es decir, no hay ningún mínimo como tal, es a partir del primer euro. Y la máxima es 50.000, es decir, 50.000 sería el porcentaje, este porcentaje se aplicaría como máximo a esa cantidad. ¿Vale? Entonces, en cuanto a costes y comisiones, tal y como es aquí, no hay costes ni de mantenimiento, ni de administración, ni de por transferencias, ni nada del estilo. En cuanto a tarjetas, no tiene, porque es una cuenta destinada a ahorros, no a un uso. Y la edad mínima y máxima, pues desde prácticamente un año hasta 18 años se puede usar y está disponible tanto para clientes como para nuevos clientes. Que a veces hay cuentas que solo son para nuevos clientes, en este caso, todos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un poco más de información, ¿vale? Sobre el tema del TIN, ¿vale? Como ves, puede ser del 2% el primer año, en saldos que no superan los 50.000 y a partir del segundo año baja 0,3%. Entonces, sí que es verdad que te dan la opción de que si inviertes 300€ al mes en productos de la marca de MyInvestor, ya que ofrece varios productos de inversión y demás, la rentabilidad se mantendría un 1% de TIN para siempre. ¿Vale? Pero eso ya sale de la propuesta normal, es como una propuesta extra. No cobra ni por mantenimiento ni nada, es una cuenta totalmente gratuita de tener. ¿Vale? Entonces, este sería un poco esta cuenta. Si la quieres, pues bueno, busca más información y ya te vas a su página. Seguimos por la segunda opción que quería enseñar en este vídeo, que es la cuenta de banco Mediolanum. Se llama mi propia cuenta de banco Mediolanum. ¿Vale? En este caso, tiene un 0,5% de interés, es una cuenta para jóvenes y sin comisiones. ¿Vale? Ofrece una remuneración, tal y como ves aquí. Realmente puede llegar a ser un... Esto está mal, no es 1%, sino que es del 0,1% al 0,5%, ¿vale? Hasta donde tengo conocimiento. Vemos por aquí que es una cuenta que no tiene comisiones ni costes de transferencia y lo dicho, pues puedes aprovechar este porcentual positivo hasta un total también de 50.000 euros como el anterior. Y tampoco hay tarjetas asociadas ni nada de eso porque es una cuenta para ahorros. Es una cuenta en este caso, en este banco, destinada para menores de 18 años, obviamente. Pero solo para nuevos clientes, ¿vale? A día de hoy. Y aquí te comenta un poquito más al detalle. Ofrece un 0,5% de TIN para los ahorros de 0 a 100.000 euros. A partir de 100.000 ya no hay nada, ¿vale? En cuanto a el extra, no se lleva intereses. No cobra comisiones de ningún tipo de mantenimiento, administración ni nada de eso. Permite también ingresar cheques y efectivo a la cuenta si lo requieres. Y como ves, no hay ningún mínimo de edad. Simplemente que seas mayor de... hay un máximo que es que básicamente seas menor de 18 años, me refiero. Y bueno, vamos a por la tercera. No por allá peor. Este orden es aleatorio como tal. Es la cuenta de ahorro Young, Open Young de Open Bank. Uno de los bancos, quizás es el que más te suena de todos los que he enseñado en este ranking, ¿no? En este caso es un banco muy conocido, muy establecido. Entonces no ofrece porcentajes tan altos, pero sí que, entre comillas, tienes esa seguridad de que es un banco muy conocido, establecido, ¿no? 0,15% de interés es el que te da de formato anual sin comisiones, ¿vale? Y como ves aquí, ofrece remuneración de 0,15% de un euro hasta incluso un millón. En cuanto a costes y demás de administración, no hay. Y puedes realizar traspasos gratuitos entre cuentas de Open Bank sin coste para pasarlos aquí a la cuenta de ahorro. No hay tarjetas vinculadas, ya hablamos de cuentas de ahorro. Y en este caso es solo para nuevos clientes. Puedes contratar esa cuenta tanto online como desde la oficina. Es decir, si te interesa, puedes también hacer ese proceso desde la oficina, que en otros casos es solo online. Y la de máxima es 18, no hay mínima. Y como ves aquí, ofrece ese 0,15% de forma indefinida. En este caso, no el primer año en edad de eso, sino que indefinido. Lo puedes tener en cuenta. Sobre todo si es bastante pequeño el niño, pues sabemos que va hasta los 18 años y demás. Tampoco cobra comisiones esa cuenta. Y bueno, el dinero siempre está disponible. Pero bueno, eso en las tres, ¿vale? En cualquier momento lo puedes utilizar si lo necesitas. Este sería un poquito el ranking, muy por encima y resumido, de tres cuentas interesantes. Cuentas infantiles para ahorrar o cuentas infantiles remuneradas, según lo quieras llamar. Espero que te haya gustado, servido. Si es así, se agradece un like y un comentario. Y nos vemos en un próximo vídeo. Tienes más vídeos por el canal y en la descripción.